Llegó el momento que todos estábamos esperando. Llegó el momento de presentar a este humorista, este actor, este genio, para mi gusto, de la escena nacional. Nada más y nada menos que Alfredo Silva. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy contento de estar acá, sinceramente. La alegría es nuestra de tenerte, Alfredo. Un placer, un placer. La alegría es total. Bueno. Un placer es total. Contanos un poquito cómo está la temporada. Sabemos que estás en el Teatro, me dijiste... San Martín. En el Teatro San Martín. En la peatonal. Con la vacuna del humor, se llama el espectáculo. Sí, la vacuna del cabezo de la obra, junto con Jaimito, que toda la escuela de Biomatch, ¿no? Está también Hijitus. Hay una actriz marplatense muy buena, Ailu Avilés. Ah, mirá qué bien. ¿Qué haría ella en la obra esa? Hace un sketch conmigo de una escena de un auto que va por la ruta, que es muy graciosa. Qué bueno. El final también. Qué bueno. Después tengo una profesora de baile, que es la hija de Jaimito, Lucena Bifulco. Mirá vos. La producción de Sergio Mazzelli. Y la verdad que dura una hora diez, es cortita y... Es un éxito asegurado, él les puede asegurar que... Sí, no paran de reírse. Aparte el horario. Están todos los días ustedes, menos de un mes. De martes a domingo, el horario es 0.30. Es 0.30. El horario. 0.30. Sí, sí, sí. Con sala casi llena, ¿eh? Sí, siempre, siempre. Soy casi llena de sala. Todos los días que... A ver, convengamos como se está viviendo hoy, lo difícil que está todo hoy. Sí. Tener una sala casi llena todos los días, no es para cualquiera. Eso habla bien de nuestro artista y de todo su elenco, ¿no es cierto? Sí, no, aparte de... Un buen rato que nos hacen pasar. Claro, precios accesibles y... Lo que más le gusta a la gente que estamos todo el día en la puerta, sacando fotos. Hay gente que no entra, pero igual nos piden una foto, videos. Claro, sí, imagínate. Y estamos directamente en contacto con el público. Me imagino, me imagino. Muy bueno. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno tenerte acá. Ahora nos vas a hacer... Placer de venir. Un ratito. No, vos me prometiste que nos vas a contar algunos chistes. Pero lo que pida. Así que... Un ratito más. Yo hago... O sea... No digo que sí, mejor. Pero lo que no lo hacen muchos es chiste a la carta. ¿Chiste a la carta? Vos me tirás un tema difícil, pero lo más raro que se te pueda ocurrir. Es que igual el chiste sale ahora. Lo podemos probar ahora en la mesa. ¿Ah, sí? A ver, ustedes, chicas, a ver. Pero bien difícil, ¿eh? Meditación, meditación. No, la matás así. ¿Qué? Meditación. No, meditación no. No, pero tienes un tema que entienda a todo el mundo. Claro, claro, meditación. No, porque yo te explico, ella es profesora de meditación. Ah, entonces le encanta la meditación. No, yo también me tiraba alguna. Bueno. No, no, no. Busquemos algo un poquito más. Es muy difícil. Es muy difícil. De meditación. Bueno. ¿Cómo se equivocan? Tiene el final lo que me pido, ¿eh? ¿Cómo se equivocan? Las mamás son los hijos. Por ejemplo, esto pasó hace muchos años. Deja de jugar a la pelota. O te pensás que vas a pensar... Vas a vivir del fútbol la mamá de Messi. Ya cómo se equivocó, ¿no? Después, por ejemplo, otra vez se equivocó. Deja de hacer morisquetas. ¿A quién te crees que vas a reír así en la morisqueta? La mamá de Charles Chaplin. Mirá. Dice, dale, come. O pensá vivir del aire. La forma de rabi y jancar. Esto va muy bien. Ahí está. Y recién salito. Muy grande. Qué grande. Qué grande. Bueno. Dale, dale. Dale, dale. No sé. No puedo ya. ¿Qué querés que te hablo? Hay un tema que se cubra. Sí, yo no puedo chiste. Sí, bueno. Fútbol. ¿Por qué te gusta tanto el fútbol? Podríamos hablar. Bueno, yo jugué al fútbol y era malísimo. El telico me decía Lady Di porque estaba muerto antes de salir del túnel. No. Me la paró. No. No. No, el telico... Me decían plazo fijo porque vivía en el banco. Vivía en el banco. No, no. Me hicieron dos partidos de despedida porque el primer partido el telico no me puso. Me decía, tenés que jugar bien arriba. De nueve de siete, no. Bolivia, Perú, cuánto manejo mejor. Claro. A ver, acá mi amigo. Qué más cualquiera. No. Esperá que me recuperé de esto. Me encantó el primero un poquito. Humor negro. Fuerte, fuerte. Fuerte, pero... Muy fuerte, pero me encantó. Me encantó. Qué sé yo. A ver, de cocinero. De cocinero. Bueno, fui a comer a un restaurante. No, no, no. Le digo, mozo, traigame un churrasco. Me traí el churrasco. Algo mal, le digo, es una pastilla con la cepam. Para vos, no. Para el churrasco. Mirá lo nervio que tiene. Le digo, ¿viste? Me atarré. Le digo, mozo, ¿me va a traer el bife? Se lo traigo con los dos huevos. Se te va a caer. Traerlo con las dos manos. Le digo, da, da. Le digo, mozo, hay una mosca en mi sopa. Es un dibujo del plato. Pero se está moviendo. Bueno, es un dibujo animado. Ay, mire, mire. Qué malo que... No, sos un genio. Un genio total. En un ratito vamos a seguir contando chistes. Acá de la mano del más grande, Alfredo Silva. Y vamos a hablar un poquito porque sé que en el 2023, a principios de 2023, hiciste una serie con Esbaraglia. Sí, con Esbaraglia. La serie de Menem. De Menem. Vamos a hablar en un ratito de eso. Cómo no. Vamos a dejar al público expectante y vamos a seguir contando chistes. Luches a la carta. Se dieron cuenta que hay que ser muy genio. Excelente. Hay que tener una habilidad. Vamos, vamos, todas las noches en el teatro. Luches a la carta. Maravilloso. Ah, está bueno. Bueno, vamos a escuchar otro tema, Luchito.